Hola, hola, mi nombre es Yara Melisa Guivara-Térez y bienvenidos a otra emisión de Locast por siempre. Nuestras protagonistas ahora no están. Enid Herrera es una tía mía que participaba en este programa. Ahora nuestra única participante se llama Emily. La veremos la próxima semana. Ahora, un chiste. Un bebé, cocodrilo, le dice a su papi, papi, yo de grande voy a tener mucho, pero mucho dinero. Y el papi le responde, ¿y tú qué vas a hacer, mi bebé? Mi bebé, perdón. Y el niñito le responde, cartera, papi, cartera. O sea, que lo iban a hacer cartera con su carne. Ah, pobrecito, dejen de hacer eso, cazadores, si nos están viendo. Bueno, a mí lo que más me gusta es la película de huevos. Me encanta. Y hay unas partes que también me gustan muchísimo. Ahora. Ahora.